¡Espejito, espejito! ¿Quién es el más creativo de Villa Creativa? ¡Tú, Martín! ¡Sí! ¡Oh! Estoy feliz. Está bien que hable con su amigo imaginario, que es el mismo, mientras nosotros vamos a ver la lista de materiales. ¡Vamos! Para el cuadro de espejos necesitamos... Madera MDF de 6 milímetros, espejos circulares, pintura café, pistola y barra de silicón. Bueno, y tenemos ya la base que será justamente esta... Como una mancha, ¿no? Amorfa, sí, como una molécula, una mancha. Una célula, podemos hacer el diseño de una célula para que los niños... Y la idea es primero pintar esta base, tenemos este color neutro, pero bueno, claro, si tú la quieres blanco, del color que tengas... Que la mitosis... Y de cual lo necesites. Que el citoplasma, que el núcleo... La mitocondria, etcétera, etcétera... ¡Ah, y si estudiamos biología! Ahí está. Que la influenza, que... Pues dale. Las malas... Y acá tenemos estos, conseguimos barabara, ¿eh? Chéquense. Son como imitación espejo. Y por atrás, ya traen adherido, adherible, y acá traen plastiquito, que lo voy a ir quitando. En este pueden dejar fluir. Ahora sí que pintores de brocha gorda, lléguenle. Lléguenle, lléguenle. Este es cubrir todo. Más o menos hacerlo parejito, pero... Continuo. Entonces, este lo vamos a ir pintando, todo cubriendo del mismo tono. Tratando de llevar el mismo patrón, porque de pronto si empiezas así y así, pues se ve. Así se llega a notar. Aparte recuerden que los espejos siempre sirven para ampliar los lugares. Nunca está de más tener uno ahí en la entrada, salir de la casa, para la vibra. Y sí, siempre tienen buena utilidad. Esto puede ser, no necesariamente para ponerlo en un baño o en una habitación. Puede ser inclusive en la sala, en el antecomedor. ¿Según el tío Chuy? Ah, no, ¿verdad? Según el Feng Shui. El tío Chuy. El tío Chuy. Sí, también aparentemente dejan fluir la energía. Y mira qué padre. De hecho dicen que si pones una cajita y en donde guardes tu dinero, abajo le pones... Su espejito y agua. Y todo es buena vibra. Para que fluya ahí. Para que fluya y sí. Así como salga, llegue. Exacto, porque eso hace que el dinero regrese a nuestras manos. Hay que dejar ir, dejar ir. No hay que sear codos. Chiste, chiste, chiste. No, cucaracha. Va a tener que ser hasta el viernes, no lo veo animoso. Hasta el viernes, hasta el viernes. No lo veo animoso. Lo estoy guardando, lo estoy guardando. Lo estoy guardando. Oye, bueno, mientras piensas en tu chiste hay que mandar saludos. Viene de vida, Pau. Viene de vida. Es que como ayer Vivian dijo que los miércoles salía la gente... Adulta. La gente de más de 25, pues ya... Mientras vamos a mandar saludos a TVC Más Latino. De verdad, gracias por sintonizarnos, por sumarse a nuestras redes sociales. Cada vez nos da mucho gusto. Y también a TVC Mexicano que nos ven en toda la República Mexicana. Qué padre, la verdad. Allá, a Torreón. Es bien amable la gente de Torreón, ¿eh? Saludos a todo el norte, Chihuahua, Durango. Chihuahua, de Durango. Y en especial a León. De verdad, qué bonito estado, qué bonito. Que nos manden unos zapatitos. Ay, sí, de verdad. Unos guarachos no le hacen. Unas botitas vaqueras, ¿no? Porque se nos ventila el pie en estos calores. Algo sencillo. Un cinturón piteado. Bueno, ahí le vamos siguiendo, le vamos siguiendo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? La maja de la televisión. ¡Tarán! ¡Tarán! Hasta que quede... Quedó. De las de acá. Unas dos pasadas y ya, ¿eh? No necesita más. Y sobre esto es que vamos a empezar a diseñar con nuestros espejos. Yo creo que en ese mismo tono, ¿no? Podemos ir el grande acá. El grande acá. Listo. ¿Sabes? Así hay unos adheribles también para quien tiene tina en el baño y tiene a sus hijos. También para que no se resbale hay unos autoadheribles muy útiles de este mismo tipo. Listo. ¿Son los que vendes tu movilidad? No, fíjate que no. Ah. Oye, va a faltar un trapito para... Pero creo que tu tía sí tiene un negocio. Ya lo he visto. Mi tía. Pásenla a verla. Ahí en el centro de la ciudad. Ah, ¿verdad? Y las otras se las ponemos por acá. Así, en cada esquina. Y podemos poner también al centro tal vez los más pequeñitos. Oye, están ideales, ¿eh? La verdad es que... ¿Sabes qué? Se me ocurre que de pronto podemos nosotros hacer el diseño de la madera y, por ejemplo, hacer un pulpo y cada tentáculo tiene sus espejitos. Sus espejos. O pintado también. ¿Está? O, bueno, también si es cuadradito, redondito, también pueden tener un diseño, pintarlo y nada más ponerle ciertas aplicaciones con espejo que puede ser decorativo. Está bastante coquieto. Está sobre una pared. Nada más faltaría el de allá. Y a lo mejor este por acá. Y ya nada más nos falta uno, ¿verdad? Sí, nos falta uno. O hasta podríamos haber puesto también todos al centro y queda muy bien. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Oye, está muy... Súper padre. Me gusta. No, les estamos dando unas ideas a los chavos que se están cambiando de casa. A los recién casados que no me dejarán venir, pero ¿qué tal los gastos? Dicen, no, bueno, ya. Sí. No, vamos a comprar, vamos a hacer un espejito para, no sé, arriba de su cama. Podría estar nice, ¿no? Arriba de la cama. O en el techo, cada quien. Soy yo y ni que fuera motel. Arriba. Dicen, dicen. ¿Qué tal? Me he planteado. Arriba de la cabecera de la cama. Ah, ¿verdad? Nunca estaré más. Un enfoque sexy. O bueno, en el clóset, en el vestidor también es útil para ver cuando te cambias. No, pero... Ciertos ángulos. La que dijiste está bien, porque así no se van a divorciar. Así no, van a tener como vista panorámica. Vista panorámica, exacto. No importa. Vamos al paso a paso mejor mientras damos tanta idea creativa. Para el cuadro de espejos, pinta la madera de color café. Pega con ayuda del silicón los espejos, acomodando los grandes afuera y los pequeños hacia el centro, o indistintamente según sea tu gusto. Tendrás un espejo muy original. Pues hemos terminado, así que ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Volvemos de volado.